TIFI NOTICIAS El Papa Francisco ha aterrizado hoy a las 2 de la tarde en el Cairo para dar comienzo a su visita express a Egipto. Durante su viaje tratará de dar consuelo y aliento a la minoría cristiana del país, a menudo maltratada y silenciada. El pontífice expresó que tratará de impulsar la relación entre el Assad y el Vaticano con su visita. Deseo que esta visita sea un mensaje de fraternidad y reconciliación para todos los hijos de Abraham, dijo en un vídeo publicado antes de su viaje.